A ver Entrada épica Vamos a ver como hago para no Preparatísimo Hostia, pero bueno Señores, hemos vuelto Si, hemos vuelto, pero un poco chunga, espera Me voy a arreglar un poco Vale, ahora si, el día de hoy Volvemos con un video que Es un poco nada que ver a lo que Solimos traer, pero es que, señores La familia, la fe y la familia No necesita el día de hoy, ya que el increíble Señorito e inútil de Raptor Está participando en los Kids ¿Cómo era? A ver Kids Choice, digo Amanecí disléxico Kids Choice Award México Está participando con muchos youtubers, aparte En su sección de él, ¿no? Que en su sección de él Serían los Gamers MVP, no sé si se lo dije bien La verdad, me da igual, pero de otra sección Tenemos en competencia lo que sería el Rubio Auronplay, TheGrefg, Etish Kaviche, también Y como nuestro servidor Raptor Gamer Ahora, ahora viene el propósito del video Y es que, gente, tenemos que hacer ganar A Raptor este día Ahorita lo que estamos visualizando en la pantalla Sería el puesto donde van Los que tienen más votos Y podemos apreciar que El crack de Raptor Está de tercer puesto Con 229.100 votos hasta la fecha De primer lugar lo tenemos A Auronplay como remontada Después sigue Este, Etish Kaviche con más de un millón También, de ahí seguiría Raptor Gente, nos hemos aflojado mucho Pero no se preocupen porque Eh, eh Confío en ustedes Somos un fandom increíble La cual, obviamente, vamos a remontar Ahora, ¿cuáles serían los pasos Para hacer ganar a Raptor, no? Fácil y sencillo Como primer paso Tenemos que venir a la página De Liquid Odio Exactamente donde dice Kids Choice Award México 2021 Para que vayan directamente a esta página En la primera línea de la descripción Te dejo un link Para que vengas y vote por Raptor A cada rato Ahí votar de nuevo, votar de nuevo Y votar de nuevo Creo que es así, sí Yo qué sé Gracias por votar Ve, me sale Gracias por votar Bueno, tenemos que hacer todos Todos, todos Tenemos que hacer este paso Para ir sumando votos Y poder alcanzar el primer puesto Para Raptor Luego de hacer todas estas cosas Puedes darle seguir votando Esto es ilimitado, ¿ok? Así que puedes venir Todas las veces que querrás Para votar a Raptor Así puede ganar Así que vamos chicos A reventar A reventar ese click por favor Que lo necesita el crack Perfecto Después de completar Ese increíble paso Tenemos que hacer el último paso Y es muy fácil y sencillo En nuestras redes sociales Que sería Instagram y Twitter Cada tontería Que querramos comentar En algunas redes sociales Tenemos que terminar Con el hashtag Del nominado En este caso sería Hashtag RaptorGamer Y acompañado de este hashtag También tenemos que poner El hashtag Que hace a México Que creo que es Kid Show Award México ¿No? Es un pequeño resumen Así que ya saben Cada tontería O burrera que quieran escribir O lo que sea Lo que serían las redes De Instagram y Twitter Siempre terminen Con el hashtag De RaptorGamer Y case a México Estos serían Los dos pasos sencillos Para hacer ganar a Raptor Y sumemos Y lleguemos a ese primer puesto Que Raptor se lo merece Es increíble Gente Es que hablo en serio Gente hay que hacer ganar a Raptor Dios como me despeino Por mi parte RaptorGamer Tiene mi apoyo De aquí De mi país natal Santa Cruz Bolivia Para lo que no sepan Si yo no soy de Bolivia No por algo El sombrero de esa voz Que es un símbolo Cruceño Pero bueno Raptor querido Tenés mi apoyo Y voy a estar ahí A tope comentando Igual que los suscriptores Que vean este video Pero ahí no acaba la cosa Así que déjame decirte Que gente lo tenemos A Raptor aquí Para que nos pueda comentar Un poco De cómo se siente Un pequeño podcast Una pequeña entrevista Que tenemos hacia él Así que Conocer al inútil de Raptor Perfecto A ver Aquí tenemos Al increíble E inútil de Raptor Que Micra me lo pudo apreciar Al final la verdad Inútil tu madre No inútil tu Que todo muro Te acusa de inútil Pero ahora Necesito toda tu No me conoces lo suficiente Conozco lo suficiente Como para declararte como inútil Pero bueno A ver Raptor Tengo una pregunta Que los suscriptores Y yo Hemos formulado para hacerte Y la verdad Que tenemos mucha curiosidad Sobre cómo Sobre Lo que sería esto Lo que estás participando En Nickelodeon Sí Es mi culpa Yo lo tengo oculto En el totano Ah no Espera Lo de Nickelodeon Sí No Estoy muy contento Muy alegre Por todo Es verdad Muchísimas gracias A todos los que me estáis apoyando Los quiero muchísimo Ok Y ahora A ver Todo el mundo está contento Porque es tu segunda vez Que entraste a eso ¿No? O lo que sería participar Sí La otra vez fue el año pasado Sí El año pasado Pero ¿El año pasado en qué lugar terminaste? No me acuerdo Sinceramente Tampoco me acuerdo Sinceramente Pero me imagino que en segundo Me imagino que en segundo Ok Pero hoy lo que creo que está un poco más complicado Pero nada es imposible Y a ver Dentro de esto Dentro de esto Tenemos A varios grandes A youtubers grandes De tu categoría Como por ejemplo ¿Qué sentís Ser rival Del rubio O MG O Auronplay? ¿Qué siento De ser rival De todos ellos? Pues Me parece curioso Y me parece muy divertido Que me pongan Al nivel De ellos O sea No al nivel Porque no me están poniendo Al nivel de ellos O sea Lo que me están es Agrupando con ellos En En ese En eso Es curioso No sé Me parece extraño Que pudo haber sido Otra cualquiera persona Como pudo haber sido No yo Entonces me parece Curioso Y Y podría decir Que me pone bastante contento Porque verdaderamente Es algo que te pone contento Que te agrupen Con ese tipo de persona ¿No? Con rubios Con Con Aorus Con Aorus Con Aorus ¿Ah, eh? No, aparte De Inutile Es lexico No trajito Aorus 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 No, no, no Con Muy curioso Y Eso creo que sería El sentimiento Como tal que me dan Es un sentimiento De Qué bonito Gracias Gracias Queda agradecer A ver Y ahora Sabiendo tus rivales ¿No? Este ¿Vos crees que vas a poder Ganar este año? Siéntate sincero Así sincero Con la mano en el corazón Cuando vi con Con quién Me supone que iba A tener que Que ser elegido esto Yo dije que no Vaya Qué esperanza No Es que Es que no O sea Si por ejemplo Pero Ahí viene la parte bonita Que los suscriptores Pues dicen Aunque Raptor No crea Que pueda no ganar Nosotros podemos Hacer cosas fabulosas Nosotros podemos Conquistar el mundo Entonces Lo vamos a intentar Y siempre está bien Intentar Por eso También Yo también estoy dando Retweet a todo eso Sí Tiene mucho resto Sí Como tal La posibilidad Siempre O sea La posibilidad Yo las veo Cercanas a cero Pero como Dicen una ley Que me gusta mucho Seguir Es que no son de cero O sea Que ahorita Están 99% De fe 1% de probabilidad Claro Es que En toda la vida Siempre hay Un 1% O menos Es ese 1% Pero nunca La posibilidad Es de cero En nada Entonces Me parece curioso Sí Bueno Entonces La competencia La ves difícil En otras palabras Claro Complicadísimo Uf Perfecto Bueno A ver Y ahora Los suscriptores Han formulado Preguntas también Que lo tengo por aquí Notado Por ejemplo En Twitter Nos pregunta Nuria ¿Crees que el fandom Está haciendo un buen esfuerzo Para que ganes En esta competencia? Creo que sí Creo que sin haber yo Dicho que lo hicieran Sin haber yo Inculcado En plan Háganlo Vamos Y trabajen No he dicho nada Pero realmente Yo ni siquiera En mis directos Que he hecho directos No lo he mencionado Como tal O sea No he dicho Vamos todos a votar por mí No Sino que es la iniciativa Que ellos han tomado Por hacerlo Entonces creo que Es un gesto bastante bonito Y me lleva nuevamente A la realidad Es que al trash mí Hoy hay bastante gente Que me sigue Gente que me tiene Bastante aprecio Que al fin del cabo Al fin de todo Sigo siendo el chico Que está detrás De su cuarto De su computadora Y está haciendo videos Entonces Es como que un golpe de realidad Cuando la gente Hace cosas bonitas por ti Porque dices Joder Me está haciendo en realidad Muchas personas Y me parece curioso Es que es lindo Se siente Esa sensación Es muy hermosa Pero bueno A ver Ahora pasemos a la siguiente pregunta Que Daniel Morales Nos pregunta Que también de Twitter ¿No? ¿Qué se siente Estar nominado Por segunda vez En los Kiss Awards? No sé cómo se pronuncia La verdad Pero bueno Kid Choice Awards Esa cosa Kid Choice Awards Y luego que dislexico Soy yo Madre Bueno ¿Cómo se siente? Pues verdaderamente Normal O sea Ok O sea No es como que Ahora que soy dos veces nominado En los Kiss Awards Soy mejor persona Y bueno El rey del mundo ¿Eh? No Es algo bonito Me parece muy cool Que Nickelodeon Este tomándome bastante en cuenta Me parece muy bonito Y que los auditores Estén apoyándome Me parece también muy bonito En comparación a la primera vez La primera vez Yo muchísima más ilusión Porque por ejemplo Inclusive Mike Flipó En plan Hola esto O sea que esto Vamos a hacer que Vamos a quitar eso Era algo súper bonito Como que wow La primera vez Que uno de los compras Estaba en algo de Nickelodeon Entonces les pareció Todo es muy bonito A mi me pareció Un sentimiento De que alegría Que lindo Que lindo La primera vez Es más lindo que la segunda Pero ya la segunda O sea La segunda También es Ah Me volvieron a tomar en cuenta Que cool Pero no era como que La primera vez No que Claro Estoy flipando Ah mira que cool Que de nuevo te he tocado Pero no es como que La primera La primera vez Siempre lindo Pero bueno Ya no sé A ver Bueno Team Japón De Twitter Nos pregunta Si ganaras ese premio ¿Qué buen nombre? ¿Cuál sería tu reacción? O sea ¿Cómo crees que reaccionaría? O no sé Tu expresión es Ah Posiblemente ¿Por qué? No me entiendes No Por fin me voy a bañar Me bañaría Porque en teoría El que gana Tiene que ir este A México Tiene que ir a México Y ni sé qué cosa Algo ahí Pero igual La situación No entiendo muy bien Pero Es la misma promesa Que hice el año pasado El año pasado Dije que si ganaba Me iba a ir disfrazado De duque Del duque Del anime Que bueno Que los suscriptores Saben cuál es Los gente que me sigue en Twitter Sabrá Que tengo Y los que me tengan En el Discord de Raptor Que yo tengo un personajito Que es de un anime Que se llama Sinigami Bocha A Kuromeido Y este es un duque Un duque que tiene un gorro Que es un sombrero de copa Que lo tengo acá atrás Y ya lo tengo hasta comprado Entonces donde Donde pues ganamos Me toca irme a México Disfrazado así En plan elegante Con el sombrero de copa Y así O sea Va a ir a ser reí Con guantes blancos Exactamente A dejar el nombre de Raptor En la radicule super alto Venga A abrir Mirando alto Stone para arriba Pero bueno A ver Y ahora Ya sabiendo Lo que vas a hacer Si ganas ¿No? Biggrass pregunta Este De Twitter también ¿Qué le dirías A todo el fandom Que a diario Te está apoyando Con retweet Con like Y menciones En este concurso? Es que no existe Palabra para decir Para Para O sea Algo que nunca Se me ha dado bien Es expresar a veces Las cosas que tienes En el corazón O en la cabeza Es muy complicado Y por ejemplo Para mí Se me hace a veces Difícil Porque Gracias No es la palabra Que verdaderamente Daría A la gente Que me ha apoyado Tanto en YouTube A la gente Que me ha seguido En las redes sociales La gente Que me apoya En los Kitsys Awards No hay No hay una palabra Más fuerte Que gracias Entonces Si 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 pudiera Inventarlo En una frase Que es la frase Que normalmente Digo bastante Cuando me toca agradecer Es que De todo corazón En el más profundo De mi alma Muchísimas gracias Venga A llorar gente A llorar gente Hoy nos pusimos Sentimental Madre mía El rector Porque todo Mi aura es oscura Mi cuarto es oscuro Mi ropa es oscura Pero corazones Arcoiris Corazones Madre mía Alma Alma pura Alma blanca Pero bueno Dios A ver Y bueno Lobito nos pregunta En Twitter Ahora A partir de ahora ¿Cuáles son tus futuras metas? Mis futuras metas Pues Mis futuras metas ¿Con respecto a qué? En este caso Hay muchas cosas Ok Pues metas Con respecto al concurso Pues Tratar de Intentar ganar Pues me gustaría Intentar ganar Si no ganamos Pues ya está Se intentó Y eso es lo divertido Con respecto al canal Pues Llegar a lo más lejos Que se pueda Realmente Quiero Quiero llegar Más allá Algo Algo que siempre he adorado Es que Si gente que me enseña cosas Por ejemplo Mike Aparte de ser mi amigo mío Siempre lo considero Como que alguien Del cual yo aprendo muchísimo Mike es como Como un mentor Alguien que me enseña muchísimo Mike es una asombrosa persona Entonces Este Apuntar A Siempre Ser Como esa persona Inclusive mejor Porque Una vez me dijeron La mejor forma De poder Demostrarle a Ale Que lo aprecias Es este Queriendo ser Llegar a donde está él Y estar junto con él Entiendes Entonces este Creo que en YouTube Me gustaría llegar A estar junto con Mike Con la mayor cantidad De suscriptores Que se puedan Y Y estar ahí No Conquistando el mundo De YouTube Pero bueno Es como tal Es como lo veo yo en YouTube De ahí en la vida Divertirme Mi meta siempre ha sido divertirme Hacer todo Meta familiar Y algún día A Japón Con toda mi familia Tengo muchas metas Muchas cosas Que quiero hacer O sea Verdaderamente Si tú Si hay un concepto De personas Que quieren que se la metan No ¿Qué? What the fuck? No Si hay un concepto De una persona Que tiene muchísimas metas Creo que en ese aspecto Yo tengo bastante metas Que me he propuesto Guau Qué emotivo Muy emotivo Más romántico Al Spartan Le gusta que se la goals Sí Más romántico Más romántico Fue la parte Donde querías que te la metan Pero bueno ¿Qué? Raptor A partir de ahora Pensá Pensá Que el fandom Va a ir a tope Y apoyarte Y por lo menos Y conseguir ese primer lugar Que tanto querés Yo creo que están loquísimos Dejo de decir Están 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 loquísimos La fe y la familia Como dice Toretto Hola Toretto Estás aquí Pero bueno Lo último que se pierde Es lo último Dios Son locos Son locos ¿Quién necesita Twitter Cuando tenemos familia? ¿Quién necesita primer lugar Cuando existe la familia? Pero bueno Venga Raptor Fue un placer Haberte hecho Este podcast Esta pequeña entrevista El día de hoy Espero Con muchas ganas Que puedas ganar Que es lo principal Y lo primordial Que la fe Y la esperanza Es lo último Que se pierde Como dicen por ahí Y algo más que complementar En esta entrevista El día de hoy Ya que dijiste podcast Sigan en mi podcast Que es Minuto con Raptor Y todas las plataformas De podcast gratis Tanto en Spotify Apple Podcast Venga ya Venga ya Metiendo Metiendo Autopromoción Madre mía Es el Minuto con Raptor Es el Minuto con Raptor Es el Minuto con Raptor Venga muy pronto Es el video tío Porque Sabes que Algo súper curioso Del Minuto con Raptor Es que No había un podcast Como tal De youtubers Que hablaran Alrededor de youtube Y la vista de la vida Como youtubers Entonces este Es bastante curioso El podcast Y a la gente Le está gustando muchísimo Porque es como que La gente que sigue el podcast Es gente que Le gusta mucho youtube Y lo disfruta No sé Es bastante Gracias Si te gusta youtube Y quieres ser youtuber Deberías seguir El Minuto con Raptor Exacto Y Y ojo Que se viene un podcast Minuto ¿Cómo es? ¿Minuto con Raptor? Sí ¿No? Muy pronto con Omzo Pero bueno Algo más que añadir El día de hoy Eso es todo No es todo Eso es todo Venga Espero que Les quiero en todo el corazón Gracias Se le quiere gente Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si así no olvides Dejar tu pedazo de like Suscribirte al canal De activar la campanita De compartir con tus amigos Para que pequeño Y hermoso Raptor E inútil Que también es lo primordial De él Pueda ganar Esta increíble competencia De Nickelodeon Sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal!